no vamos mejor al otro ahora sí ok city com no hay nadie nos vamos acá aquí hay seis personas ahora racing son 6 de 8 elevación 2 10 abajo que son ruchas vamos para acá entonces a ver si entra pero es que está tardando en cargar debe estar descargando algo que necesitamos para jugar pero que no de tarde hostia valentón 3.4 otro a ver si éste carga más rápido si éste parece que carga rápido para este cicat este sí car este sí carga rápido este sí quiere cargar rápido vámonos eh preparado preparado somos poquitos jura vale somos poquitos este va a molar que dónde estáis tengo miedo ahí están ahí se están matando como locos hostia como a lo mate lo mate de pura casualidad eh no no estaba ni apuntando no sé ni quién es equipo o somos todos contra todos no tengo otra arma solo hay esta arma que mierda que mierda este mapa nunca lo había visto a ver creo que éste es de todos contra todos de ojo y somos pocos ahora que como mamá como si éste arma mata rápido si apuntas eh hostia si si mata rápido hostia me reventaron voy a bajar hostia no no me moló éste lo siento cargo rápido pero no me moló a este no me moló yo esperaba algo más combate a muerte no entonces voy a buscar equipo de asma buscar o servidores pues te nada más hay cuantos hay diez personas vamos a ver a ver si carga rápido santuario este me suena oye este sí está cabrón este sí está cabrón ya sé cuál es este mapa este mapa está cabrón para este es mi equipo donde se fue el rojo ese salto verdad cabrón donde se fue se subió por el techo el cabrón donde te fuiste ahí está ahí está ahí está hostia que me acabo de pegar un maldito pero necesito un arma potente esta no me da nada me mato y me morí pero el punto no se lo lleva nadie donde hay armas buenas ¿qué es eso? ¿qué es eso? es que alguien está disparando que no lo veo que no lo veo ¿dónde? me agarró y escondite tramposo tramposillo ¡No, muchachos! ¡Cabro! Me dejó hasta doblado Que no hay nada aquí Hay un arma Ah, un arma de mierda A moquear Como ahora estoy yo A moquear Joder, que me pica la nariz Vámonos Este es un compañero Vale, vale Ahí viene Se escapó por allá Pero por qué me está entiendo Picor en la nariz ahora que Estoy jugando Joder, que no le doy Ni con el arma de mocos Ven acá Ven acá, cabrón Hostia, que viene con su hermano Viene con su hermano Que quiere matar Hostia Hostia, que con el nivel Toda la que le voy a hacer Tengo que encontrar almas más potentes En busca del Redentor Sí, mis huevos del Redentor Vamos herriendo, ¿verdad? Porque somos azules ¿Qué fue eso? ¿Quién disparó eso? A la madre Bueno Voy a agarrar el arma Me la llevo, me la llevo Papá, me la llevo Oye, acá viene uno Ahí viene uno Lo vi por ahí Cuidado Se bajó seguro Ahí está Joder Ese con un francotirado de cerca No es nada Es una mierda A moquear Hostia Estos matamos los dos Esto sí es lo posible Ahí vienen, ahí vienen Ahora sí Joder, muérete tú Cabrón Bueno, con este hago un poquito más ¿Qué hay ahí? Creo que hay esto A ver Voy a ir para allá A ver Y eso que todo te hace salvo Uy, está bonito Estos diseños, eh Me gustan A ver dónde me envía Ahí Yo en los techos aquí Marchando Porque va a llover No, a mí no me disparen Yo solo soy el que repara los techos A ver si por aquí pasa uno Y me lo como Aparecerá algún En busca de mis huevos Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá A seguir A seguir Qué bonito Qué bonito Qué bonito Uy, eso es caída Segura Aquí no hay nada Con cuidado Eso es un arma Esto es un arma más decente Esta me gusta más Agárrala, cabrón Cuidado Cuidado Ahí está Agárrala Me van a matar Es que Está tan sejado Debes ¿Para ver? ¿Para ver? Puede estar al mismo tiempo Cago Estoy mal Ya El 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 Joder, esto es una niña de pistola Es posible rascar al culo mono A ver si me sirve esto de algo Oye, hay un disparo ahí, ¿de dónde? Mira, 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 ¿cómo que te quedas, eh? Como se te queda el cuerpo, nene ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dable muerte! ¡Matanza indiscriminada! ¡Para que Metal mata un poquito más, que cómo está! ¿Cómo lo está donde está ahí? Está ahí, ¿verdad, te cabrón? Sácalo de ahí, sácalo de ahí, que le reviento Sácalo de ahí, que lo reviento Lo veo y lo reviento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo he visto? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Toma! Nos matamos los dos, te jodes Nos vamos todos al mismo lugar ¡Uy! ¿Dónde? 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 Que me salga uno para que lo mate ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Llevo el arma muy feliz ¡Toma! ¡Hostia! Esa arma es peligrosa Me acabo hasta de matar yo mismo, fíjate Coño, que me quedé atascado aquí Esa arma es muy peligrosa, no la usen en casa No, 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 quiero un arma de sal Ahí hay uno, ¿verdad? Vamos a por él, a por él Te dolió, ¿verdad? El tal dragon también sabe matar de vez en cuando, ¿eh? Vamos a ver, que el picor en la nariz no te deja disparar, ¿eh? Es el puñetero calo, ¿eh? Es un detallador a grande Papá va a disparar grande ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que te vea ya que me adhieron Ah, ya lo maté Cuidado, que aquí te salen los buitres Ahí pasó, ahí pasó uno, ahí pasó uno El otro lado, el otro lado lo vi Ya, ya lo mataron ¿Y esto qué? ¿Y esto? Mierda, casi ni los cargo a todos Pero bueno, está muy destruido Muy destruido Muy descubierto Mátalos Mata a todos los que intenten robarte ¡Hostia, ¿dónde? Mátalos con más misión Ah, me agarró mi sorpresa con la pistola Me agarró mi sorpresa con la pistola La pistola desempistolada Aquí estoy Ahí estoy Ahí estoy Me voy a esconder aquí Me la aceleré Toma ahí con pistolita No la siento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no la siento? ¡Hostia, no! Esta arma no Hago tu mano Dámela, dámela No, no, no Venga, vámonos Voy a encontrar una buena Vámonos Vámonos Ya voy a ir por allá Yo no tengo una buena arma para subirme ahí, no Vámonos 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 Ya voy a ir por allá Yo no tengo una buena arma para subirme ahí, no Vámonos Vámonos En busca del cinturón escudo Ahí arriba no sé si se puede subir Es lo que no me queda tanto Sí, por acá Si por aquí pasa algún tonto y lo mate Por aquí ¡Ay, qué fue eso?! ¡Ya te fue eso?! ¡Ya te fue eso?! ¡Quien disparado con un arma! ¡La madre se los tracias! ¡La madre se los tracias! ¡Padrono! ¡Ahí voy! ¡Rambo! ¡Cucho! No muertes ¿Dónde salió esto? Hay otro por ahí, por ahí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Matanja indiscriminada! Voy a matar a todos Y voy a darse más Me agarro este 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 Joder, perdonen Me trafican un montón de flotos ¿Sólo que la nariz? ¿Aquí? Me hubiera sido muy cosquillas Me hubiera sido una mafia No es de las que prefiero Hostia Me mataron de otro lado Vámonos ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Aquí No hay nada No hay nada bueno Paco ¿Me dejaste sin ir a tu lado? No es justo lo que quiero Pero Vamos a ver Vamos a probar Si con esto mato Como francotirador aquí No hay nada Aquí, aquí A ver si con un poco de suerte Mato a alguno Que esté por ahí Despistado Mato a alguno Que esté despistado Uno, uno Para que lo pueda matar Ahí subió un azul Chico, protégeme Quiero matar aquí a algún rojo Queden 30 segundos Y vamos perdiendo Y vamos perdiendo encima Dice que le pasa Que ¿Lo hay bugeado o qué pasa? Yo no veo nada ahí No veo nada Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Yo voy y me bajo El equipo rojo Gana el partido Lo sabemos Lo sabemos Una pérdida épica Una pérdida épica Una pérdida épica ¿Y esto qué es? ¿Perdón? Decimos Tipo de juego Ah Vale, vale Aquí decimos Qué tipo de Queremos Venga, le vamos a echar una más Ya que había atascado algo Con la rueda aquí Estoy preparado Venga, vamos Estoy preparado Preparado para llevarme A todos por delante Hostia, este mapa Vale, vale Potente mapa Jugar Mira, ahí, ahí vino Voy a por él A ver si lo mato Con una Venga, primero morir Seguro ¿Murió? No te creo No te creo No te creo Voy abajo Abajo, abajo Ahí, ahí Cuidado ¿Dónde? Pero no lo veo Ahí, ahí Sí murió, sí murió Vamos, con cuidado Chicos Uy, mira Protectores En la agenda Sexto Cuidado A ver, a ver, a ver No te vayas Hagan frente Toma, otro Aquí, aquí Protegidos Protegidos Que nos vamos a joder Ahí, ahí, ahí Cuidado Ahí uno La que viene con él Abajo, abajo, abajo Espérate Toma Jódete, cabrón Con francotirador Ahora tú lees Trenarme Carga, carga No me gusta el francotirador En el sentido de partidas Muy rápidas Espérate, espérate, espérate No te muevas tanto Joder No te muevas tanto Se cayó Se cayó Chicos, protejan Protejan Subente para acá Que se va a matar Quilipollas Ya lo mataron Se van a matar Toma Jódete, cabrón Tranquilo, chicos Tranquilo Aquí estamos bien Por ahora Púfalo Que disparan Ah, te disparan A ti Púfalo Mátalo Mátalo Ahí, ahí, ahí Espérate Joder Allí Hostia, que fue eso Madre Que es detrás Toma Jódete, cabrón Yo me atrinchero A lo bruto, eh Cuidado Matanza indiscriminada Hay otro Hay otro por ahí Asómate, cabrón Toma Espero que te guste Ahora les guste mi Mi etapa Franco-ordinador Dónde está el cabrón Que acaba de pronto Por ahí Espérate, por ahí Hay alguien Jódete, cabrón Jódete, cabrón Jódete, cabrón Jódete, cabrón Ahí hay un cabrón Ahí hay un cabrón Acaba de bajar No te muevas Jódete, joder Vale, murió Murió, murió, murió Murió, murió, murió Más de otro Espérate, espérate Hay uno ahí Y si muevo Con esto Ah, no me queda De la otra munición Vale Yo ya que tenía De los misiles Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale Las bolitas también Les quito Voy a volver a poner Franco-tirado Pero ahora quiero tirar Unas bolitas Por aquí Qué fue eso, qué fue eso Qué fue su madre Vale, vale Sigamos Sigamos con él No te muevas No te muevas No le puedo dar Va muy rápido Es que va muy rápido Yo no soy tan activo Ahora Espera, espera, espera Ay, tenía uno A huevo Oye, uy, uy Me acaba de dar Alguien Porque necesito ayuda Es que no puedo Darles Cabrones No les puedo dar Ahora se mueven Muy rápido Ya me han pillado Como Desplacer No consigo disparar Tiempo Cuidado, cuidado A mí me asustó Y ahora sí Tengo tiempo Joder, que no le doy Cuando agarro un lugar Cuesta, eh Sacarme de ahí Y más si me das buenas tardes Ya me vieron, ya me vieron No quieres Y el tirame Pa' afuera No No, no, no Oh, no Cuidado, cuidado ¿Dónde está el otro? Que no lo veo Por ahí, verdad Ahí viene Cuidado Cuidado, cuidado Mientras me duelen Las bombas Las voy a tirar Lo vuelvo a tirar Falco, tirado Cuidado Que ahí viene Bien, bien Mientras Le di, le di, le di Ahí viene otro Fuerza Tiempo de su madre Espérate Que vienen Muy agresivos Ahora Cuidado 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 Ay, qué susto Me pegaste, cabrón ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo veo Y ahora sí Ya me mataron Bravo Les ha costado Pero me han matado Se los he puesto difícil ¿Eh? ¿Dónde están? 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 ¿Dónde están?